Y estamos en las predicciones con Claudia Contreras para el 2014 Porque ya el 13 ya, lo depuramos, lo quitamos, nos quitamos las malas vibras Y escorpión, ahora sí que cerrastes intensamente y tenemos que entrar con el pie derecho Pero vamos a tocar estos cuencos maravillosos que rompen ahora sí que el silencio, la apatía, la pereza Y pidamos todos juntos mi escorpión que las cosas se te den económicamente En la salud, en la unión y en la felicidad Para ti, ahora sí que desde Claudia Contreras con Horóscopos te deseamos en este nuevo año dicha y felicidad Y nos vamos a ver qué te dice ahora sí que el cosmos y las decisiones que tienes que tomar Pues platicas mucho con la esperanza de que todo lo que tú intuyas se te logre Y te tengo una sorpresa maravillosa Entras con un triunfo victorioso en lo que quieras lograr Proyectos, esperanzas y cosas nuevas se te darán No lo dudes Tú tienes la capacidad de lograr el dinero, la economía y todo lo que quieras Así es que vas rayado empezando con el pie derecho, escorpión Y pásate algo Te mandamos besos y apapachos Y que el universo entero esté de tu lado, escorpión Canal Puebla punto com